No colaboramos con recitamos un buen poema que iba a recitar ahora... Tengo buen ojo en el daño Esto recobina vuestra llave Con un papel y cepillo Me he hecho un barco de alas abertas Se escapa del nido Me lleva a los sueños Me arranca prisión Los gritos de la tortura Están comando acequias Intenta de batallones Se ha tardado por un pasillo Lo que me duele en todas partes No sé andar por este filo Me arrancí en mi navaja Mi cara profunda la despedida El horror va de puntillas Que me duele en todas partes No sé andar por este filo Los dientes de una balleta Me están clavando el vuelo Los dientes de una balleta Me están clavando el vuelo Corazones patios La tierra no es redonda Es un patio cuadrado Cuando los hombres giran A un cielo de estandos Soñé que el mundo era Un redondo espectáculo Envuelto por el cielo Con ciudades y campos en paz Con trigo y besos Con ríos, montes y anchos mares Onde navegan corazones y barcos Pero el mundo es un patio Un patio donde giran Los hombres y la espada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!